kitfutbol.com es una página especializada en venta de artículos deportivos como estamos observando por supuesto tenemos de fútbol tenemos de nba también tenemos de fórmula 1 muy muy importante con una excelente calidad y a muy buen precio es muy muy fácil de elegir la prenda por ejemplo acá ya elegimos vamos a tomar este ejemplo elegimos la playera de la selección de alemania ya le damos en pasar por caja para hacer nuestro pedido muy importante porque tenemos paquetes de promoción aquí hay que poner código de promoción por supuesto el rtf para que le hagan un 8% en su compra total aquí en este en este apartado rtf y le van a dar un 8% y acá en la descripción hay que poner camisa méxico gratis y le van a hacer su envío completamente gratis obviamente cumpliendo con los requisitos de la promoción con nuestros amigos de kitfutbol.com ya lo sabe excelente calidad y un magnífico precio pues bien amigos vamos a meternos de lleno la información sean todos bienvenidos tenemos semana de carrera bendito sea el señor vámonos al gran premio de singapur que ya lo sabe telemetría y mapa virtual al formato radio aquí en racing team desde la práctica libre 1 2 3 clasificación y por supuesto la carrera aunque bueno ya lo estaremos platicando el jueves en la previa va a ser una carrera muy importante porque por dos razones vamos a meternos en la primera y vámonos por orden recuerda usted que la fia hace un par de semanas ya dio a conocer que se acabaron los alerones flexibles no va más algunos equipos fueron señalados llámese mercedes llámese aston martin que por cierto lo de aston martin llevan un alerón delantero nuevo porque bueno obviamente ya está prohibido el alerón flexible también mclaren fue de los equipos señalados pero bueno les va a afectar a estos equipos el ya no tener alerón flexible obviamente recuerda usted que la fia le pidió a todos los equipos a los 10 equipos de la parrilla los planos de sus alas delanteras de las alas traseras porque también están flexionando bastante obviamente sabemos que en la normativa en la regla tienen derecho a poder flexionar una cantidad no mucho pero sí obviamente pueden flexionar algún porcentaje pero hay unos equipos que si estaban abusando esto obviamente en la performance del auto les da mayor rendimiento pero a ver en algunos circuitos es mayor la ganancia en algunos otros circuitos no es tanto pero pierre wedge que es uno de los ingenieros importantes de red bull de algunas palabras interesantes que tanto puede afectar estos equipos señalados como aston martin mercedes mclaren en relación de que ya no van a utilizar el alerón flexible eso lo que comenta pierre wedge al respecto es mucho lo que van a perder qué tanto es se va a ver beneficiado red bull los equipos que no han utilizado esta la flexible se van a ver beneficiados no hay mucho que ganar al frente debido a las regularizaciones restrictivas equipos como aston martin y mercedes juegan con la desviación flexión de los elementos pero estamos hablando de una ganancia de no más de una décima de segundo la verdad es marginal en lo que comenta pierre wedge a ver entonces ya nos están de entender que la ganancia pues no es mucho menos de una décima obviamente en ese circuito sinuoso en un circuito trabado rasposo como ese singapur la diferencia no va a jugar un factor tan importante así es que bueno es menos de una décima pero si ya en algunos circuitos obviamente como en monza si toma un papel muy importante obviamente hay unos circuitos donde si el alerón flexible juega juega un papel más interesante no pero en ese circuito como singapur si ya la fia dice no se van a utilizar vamos a poner un un ojo muy muy certero muy fijo para los equipos que lo están utilizando entonces pues tanto mercedes aston martin que son los equipos digamos punteros que lo están utilizando pues ya no lo van a utilizar más así es que bueno lo que dice pierre wedge se va a perder solamente a ver por máximo una décima no vamos a tener una gran diferencia con un equipo red bull que viene dominando dominando a placer una temporada espectacular para el equipo de la bebida energética con sus dos pilotos con first happen ganando un mundo de carreras sergio pérez también colaborando en ese récord que tiene red bull también de más carreras como equipo ganadas y ojo porque esta carrera aparte de las alas flexibles también se puede dar ya sí señores fina la historia su lechita ya dormir vámonos se puede ya dar por fin y quitado de manera oficial el campeonato de constructores sí señores en la carrera 16 de 23 de esta temporada que necesita red bull para ya proclamarse campeón del mundo en constructores a ver saque nota red bull tiene al momento 583 puntos por los 273 unidades que tiene mercedes lo que necesita red bull es fácil a ver es un poco complicado pero es probable todo puede pasar en ese circuito fíjense bien que gane red bull que haga el doblete 1 2 con la vuelta rápida incluida y que mercedes solamente sume una unidad o que no sume absolutamente nada entonces ya con ese escenario red bull se proclama campeón del mundo en constructores en el segundo escenario que red bull que de 1 2 igual pero ahora sin la vuelta rápida y que mercedes no sume al igual con este escenario red bull es campeón ya de constructores temporada 2023 de la máxima categoría en la carrera 16 es una auténtica brutalidad esto que tanto le conviene a fórmula 1 insisto imagínese no para los televidentes el campeonato de pilotos a ver también en cualquier momento ya se va a solucionar para verstappen ya en cualquier momento se va a dar a conocer ya en las matemáticas obviamente ya de manera oficial que verstappen ya es el flamante tricampeón de la categoría pero en constructores que es donde se puede llegar a ese escenario si lo veo complicado lo veo complicado porque es un circuito que me parece que mercedes va a andar bien no al nivel tanto puede ser que de red bull seguramente pero va a andar fuerte el equipo de brackley con el w14 que viene evolucionando de una buena manera pero es un circuito también obviamente callejero los muros cercanos puede pasar absolutamente todo en la arrancada en esa curva a la izquierda luego derecha e izquierda de nuevo puede pasar cualquier cosa en ese circuito así es que ya lo sabe doblete por parte de red bull con el giro rápido y que mercedes solamente sume una unidad o que de plano no sume nada y con esto es campeón red bull o el escenario ve como ya platicábamos que red bull haga el 1 2 sin vuelta rápida y que mercedes no sume puntos es el campeón ya de la categoría impresionante y aquí vamos a ver nos metemos en el tema oye es que es increíble el dominio de red bull esto le hace bien a fórmula 1 señores pues el reglamento es para todos en el reglamento es el mismo para jaz el reglamento es el mismo para williams para ferrari para son martin para mclaren para alpin para mercedes para el que usted me diga el reglamento es el mismo que adrian new y se los haya comido a todos pues bueno ese ya es otro cantar se lo supo interpretar de una muy buena manera red bull pues ya está ya está así es que en esta carrera ya se puede proclamar campeón del mundo en constructores y ya en pilotos pues esperemos un par de semanas más para que first happen ya se proclame también tricampeón de la categoría increíble repito carrera 16 en la 16 ya puede ser campeón de constructores una paliza auténtica a ver lo comentaba helmut marco y lo comentaba corisian horner al inicio de la temporada veíamos no como un objetivo el ganar todas las carreras ahora ya nos estamos planteando esta posibilidad pero me parece que singapur es un circuito en el cual ya lo comentaba todo puede pasar no sorprenda no sorprenda que tengamos otro ganador en esta competencia si puede ser a ver si el favorito red bull claro que si con first happen con sergio pérez bueno checo que conoce de las mil maravillas ya fue el ganador de la temporada pasada first happen no ha ganado esta carrera nunca la ha ganado el piloto neerlandés entonces estamos en el entendido de que first happen quiere ganar la competencia pero esos circuitos que están los muros muy cerca el safety car puede que haya probabilidad de lluvia podremos tener probabilidad de lluvia que todo puede cambiar así es que es una de esas carreras que me parece que red bull tiene algo de temor no por el accionar de su auto porque ya sabemos que es espectacular el rb 19 por sus pilotos que seguramente van a andar bien en este circuito pero por el clima los muros esta carrera tengo muchísimas ganas de observarla puede terminar la racha de red bull todo todo puede pasar en singapur pero ojo también el entendido que son los favoritos absolutos para esta competencia también ya lo que comentábamos así rápidamente se da también a conocer lo que ya hemos platicado en diferentes ocasiones que andretti ya está a nada a nada de ingresar a la máxima categoría ya está a punto de que la fia le dé luz verde solamente ahora viene la negociación con la gente de fórmula 1 y renault va a ser la marca que va a motorizar al equipo andretti cadillac así que bueno ya son informaciones que están saliendo ya de manera oficial si renault va a estar motorizando andretti en dado caso de que llegue a ingresar a la máxima categoría no se le olvide el suscribirse pero sobre todo apóyanos con un buen like que eso nos ayuda bastante su servidor amigo ricardo ponce les agradece el favor de su atención y con eso llegamos a la bandera de cuadros esto fue racing team hasta la próxima bye bye